Los autos, los autos, exactamente. Está descompuesto el auto y dices, ¿qué le pasa? De repente vas y lo quieres arreglar cuando es la batería, ¿no? Arranca y es la batería. La batería del coche. Y no sabemos que las podemos encontrar a precio muy accesible. Vamos con gente que te las reventa. Son caras, ¿no? Ay, pues ahorita vas a ver con el... Yo de veras me sorprendo. Yo la verdad de mecánica no sé nada, pero hoy tenemos a alguien que sí sabe mucho. Digo yo, un poquito, sí. Y sobre todo de baterías, ¿verdad? Y nos va a platicar, señoras, pónganse listas, porque nosotras también podemos checar el coche y esa parte de la batería que se nos hace así de yo solo soy una chica y no sé nada. No, ya basta. Ahora hay que ponernos la superpila y vamos a hacerlo súper bien y con todo. Y bueno, ¿qué te parece que vamos a un pequeño sondeo? Vamos a un sondeo sobre esto, a ver qué nos dice la gente, sobre todo las amas de casa, ¿no? Si saben algo acerca de las baterías de sus autos. Vamos. ¿Te late? Sí, sí me late, te chaco la idea. ¿Cómo comprar una batería para autos? Lo que debemos saber de las baterías es que son la primera fuente de energía, la cual brinda el primer arranque de nuestro vehículo. Así que debemos saber cuál batería comprar para nuestro vehículo y podemos tomar en cuenta estos dos aspectos. Número 1. El tamaño de nuestra batería debe ser el mismo. No debes comprar nunca una batería ni más grande ni una más chica. Número 2. El tiempo de fabricación es importante para nuestras baterías. No compres baterías mayores a un año de fabricación. Y qué mejor que LTH para adquirir las baterías de nuestros autos, con la mejor calidad y, por supuesto, siempre al mejor precio. ¿Usted qué importancia cree que tenga el cuidar bien el vehículo en la familia? Ay, pues mucho, porque pues sirve para llevar a los niños a la escuela, para no venirse uno caminando acá al centro. Sirve para, pues sí. ¿Y usted de casualidad sabe la batería del coche para qué sirve? Ay, pues para echarlo a jalar, ¿no? Sin esa no jala el carro. Y usted, bueno, ¿sabe a lo mejor cuáles son las diferencias para comprar cierta batería? No, no sabría decirle de eso. ¿Le gustaría a lo mejor saber que su fe? Ay, bueno, pues para qué sirve una, si es más grande, si es más pequeño. Pues sí. Pues se acabó. ¿Qué te parece que ya nada de que solo soy una chica, ¿no? No, y vemos que las señoras, bien saben, tienen alguna idea, porque de repente uno anda tan estresado que se te olvida todo hasta cambiar la batería. Hay que aprender eso. Así es. Para eso está el experto que está con nosotros aquí, el licenciado. Mario Ramírez. Mario Ramírez, bienvenido. Bienvenido, Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿no? Buenas tardes a todos nuestros televidentes. Juan, buenas tardes. Gracias, Mario. Gracias por invitarme y darnos este espacio para que conozcan más de este noble producto, que realmente es algo indispensable. Exacto, noble, innecesario, indispensable, sobre todo para tu auto. Exacto, platícanos, Mario. Nosotros estábamos viendo en el sondeo de algunas personas que decían, no, pues es importante traer un vehículo. Sí, pero si no lo mantienes y no sabes que tu batería tiene una caducidad, pues de pronto no sirve de nada. Es como la anatomía, ¿no? Sí, claro. Tenemos que saber dónde está cada cosa y el corazón y cómo funciona. Así es. Y cuándo hay que cuidarlo, cada cuánto. Y el coche es lo mismo, ¿no? Y aparte nos va a llevar a todos lados. Sí, claro. Y sabemos que de antemano, pues es algo indispensable porque sin la batería, pues ¿a dónde vamos? No, sí, no arranca. Nuestro coche, pues simplemente no arranca. Dios, sí. Tan fácil como eso no arranca. Entonces nosotros como expertos en baterías, somos el único centro de servicio autorizado aquí en Celaya. Ok. El cual, bueno, antes de realizar lo que es una compra, para que tu compra sea óptima, pues primeramente te decimos si es la batería o es algo eléctrico. Ok. Por lo tanto, tú me llamas al 609-2299, inmediatamente donde te encuentres. Ay, guau. Oye, qué buen servicio. ¿Verdad? Sales de tu trabajo, bueno, ya no enciende el coche, en la escuela de tus hijos, en el supermercado. Oye, para la boda, que de repente sale uno corriendo y no arranca el coche, y tú eres el que llevas la novia al templo, ¿no? La novia, la novia, imagínense. No, Dios mío, no llega. Y ya no llega. 609-2299. Así es. Te marcamos. Márcame, inmediatamente, Juan, te llevo o te mando un técnico especializado. Ok. Sin costo, ¿eh? Sin costo. Ah, mira. Que quede claro que nos escuches, es sin costo. O sea, si no la compro de todos, tú me ayudas a... Así es, es parte del servicio. Perfecto. Y entonces yo te comento, si es el técnico, te saca un diagnóstico. Un diagnóstico. Si es la batería o es algo eléctrico. Perfecto. Que algo muy interesante, Mario, digo, yo me confieso, inexperto total de baterías, de autos, de mecánica, y de pronto dices, bueno, pues compro una. Las vi muy baratas en este espacio, en este lugar, en este negocio. Oye, sí, lo juramos que son bien baratas sin nombre. Una vez me sucedió que no era del tamaño, que las celdas, no sé. Explícanos. Sí, nosotros te asesoramos y te vendemos la batería adecuada a tu vehículo. Ok. Toda batería tiene su capacidad de arranque. Qué importante es eso. Por lo que te asesoramos. Imagínate la importancia. Nosotros nos basamos en la honestidad y en la confianza de todos nuestros clientes. Ay, qué bueno. Y los que nos solicitan, Juan, imagínate, David, qué importante, para que tu costo, el gasto que haces, sea correcto. Sea redactual. Adicional, de la compra, te hacemos lo que son cada tres meses, puedes llevar lo que es a revisión de tu batería y sin costo alguno, monitoreamos la vida de tu batería. No, qué bueno. No, qué bueno. Y todo esto por el mismo precio era la batería. Así es. Y esto avala sobre todo el tiempo que ya tienes aquí en Celaya dando este servicio y que ya estás muy reconocido. ¿En dónde estás ubicado para la gente que ahorita se está preguntando todo este servicio? Claro que sí. Les paso la dirección y posteriormente paso a decirles la promoción que tenemos preparada para todos ustedes. Entonces, estamos ubicados en camino a San José de Guanajuato, 103, en Colonia, Los Laureles. Primera sección es donde está el Templo de Santanita enfrente. Ok. Para ubicarlos mejor entre las vías del tren hacia 12 de octubre, Soriana, 12 de octubre. Fácil, no hay pierde, le paso. Perfecto. Y la promoción para el Día del Niño, señores, desempolvense tantito y vayan. Vayan a checar esa batería. Señoras, también, ¿se están viendo rara su batería? Eso de las mordazas, bueno, las cosas que tienen ahí medio raras y que ya parecen como algo que no es normal. Ah, sí. Que no más suele suceder que se llenan de sarro. De sarro. El sarro es importante tener la cultura del conocimiento de que no permite que tu batería descargue bien la corriente. Y funcione como debe de ser. Exacto. Entonces, bueno, les platicaba sobre la promoción. Nos comentabas, exacto. Ahora el próximo sábado, 30 de abril, Día del Niño. Sí, a propósito. A propósito, vas a apapachar a todos. Así es. Adicional a que, bueno, a los adultos los vamos a apapachar con el 30% de descuento del costo de la batería con casco a cambio. Ahora es cuando tienen que hacer el casco. Lleven a sus hijos. Si ya necesitan, sí. Lleven a sus hijos y de verdad vamos a tener por ahí un rincolí, vamos a tener un pintacaritas, algo divertido para los niños. Bien, bien. Entonces, si piensas tener tu batería, bueno, te esperamos también el día 30. Aprovechen. Y en lo que el niño está por ahí feliz de la vida, ustedes. Oye, qué bueno, ¿eh? Haciendo negocios. Qué bueno. Me da muchísimo gusto que empresas como estas de TLTH nos den la oportunidad a nosotros como padres de poder llevar a la familia. Porque de repente tienes que cargar fin de semana con los niños y dices, no, mejor compro después. Oye, o esperaste que se... Y mira, así se entretiene y los apapachan mientras me están diagnosticando mi auto. Un punto importante de que en el momento de que vamos a diagnosticarte la batería a domicilio, porque es totalmente gratuito donde te encuentres, en el momento que tú adquieras la batería, también puedes hacer pago con tarjeta de crédito o débito. Es importante saber, te mando la bouchera, porque ya ahorita, pues, a lo mejor no cuentas con efectivo. No, por seguridad no los traes. O no cuentas, exactamente. Entonces, te mando la bouchera con el técnico y en ese momento ese es tu cargo a tarjeta. Y listo, pues, está padrísimo. Oye, así es. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, Mario. No, al contrario, gracias a ustedes. Esta información nos va a servir de mucho. Si ustedes... Yo me voy a atrever, porque, Mario, yo veo que aquí traes unas baterías. Si ustedes nos llaman, vean. Así es. Aquí cortesía de LTH y de Mario Ramírez, licenciado. Ay, son una cosa hermosa. ¿Verdad? Llámenos si usted quiere una, simple y sencillamente se la vamos a otorgar por cortesía de nuestro invitado de hoy. Así es. Recuerden al 609-22-99 y ahí estaremos. 609-22-99. Si usted necesita un servicio, hable. ¿Las 24 horas, Mario? Las 24 horas. No.